Buenas, personas extraordinarias. Yo soy Rosario y estoy aquí con otro video. Como lo dice el título de este video, hoy vamos a hablar de coprolalia. Las personas que surgen de síndrome de Tourette, como yo, tenemos tics corporales y tenemos tics vocales, en donde podemos decir palabras o frases, o gritar cosas. El término, la palabra coprolalia, se utiliza para las personas que tienen síndrome de Tourette y tienen tics vocales en los cuales gritan obscenidades o palabras groseras, o decir groserías, como a una persona de color decirle una palabra racista. Es completamente involuntario y solamente el 10% de las personas que tienen Tourette tienen coprolalia también, entonces es una muy pequeña cantidad. Si ustedes buscan síndrome de Tourette en internet, como lo han hecho algunos, y por eso me están preguntando que si yo grito groserías, lo han transformado en algo como exagerado. Si hay personas, si el síndrome de Tourette varía, dependiendo de la persona, hay algunos que no tienen leve, unos que los tienen muy muy mal, pero no todas las personas que tienen síndrome de Tourette gritan palabras groseras o dicen groserías o insultas o insultan a personas de color, o sea, no. Y es completamente involuntario, eso se llama coprolalia. Yo no tengo coprolalia. Yo sí digo cosas que pueden ser ofensivas para algunas personas, como por ejemplo, Jesucristo le cortaron la punta del... Eso es algo que puede ser muy ofensivo, dependiendo del lugar en donde esté, o si estoy caminando o pasando por el lado de unas personas que estén evangelizando. Eso no son groserías, o sea, no son palabras en sí groseras, pero son tics vocales que me han pasado y mucha vergüenza siento, siento muy mal por la otra persona, pero eso no es coprolalia. Coprolalia es decir obscenidades, groserías, palabras vulgares. Si en algún momento en las calles de Colombia se llegan a encontrar conmigo y por si casualidad o por, no sé, por alguna razón, me escuchan decir una grosería, lo cual creo que es casi imposible que pase, es porque sale de mí, porque yo lo quiero decir, porque yo no tengo coprolalia. No lo tengo. Entonces, no, yo no salgo a la calle a gritar groserías, obscenidades, no. Digo palabras, a veces grito. Entonces, sí, el internet ha hecho muy popular a las personas que tienen el síndrome de Tourette. Y, o sea, si tú tienes Tourette, automáticamente tú gritas obscenidades. Y no es así. O sea, solamente el 10% de las personas que tienen Tourette dicen obscenidades, o sea, tienen coprolalia. Me alegra mucho que me hayan preguntado directamente, Rosario, ¿tú gritas obscenidades? Porque en internet muestran que el síndrome de Tourette las personas dicen groserías, obscenidades, palabras groseras, palabras insultativas. Y no, yo no hago eso. Estoy loca. Si se encuentran con alguien o ven a alguien en internet que dice síndrome de Tourette y ven su video y escuchan que la persona está diciendo groserías, es porque tiene coprolalia agregada a su síndrome de Tourette. O sea, viene con el síndrome de Tourette, pero no todos lo tienen. Este fue mi segundo video informativo sobre el síndrome de Tourette, lo cual me da mucha alegría porque estoy ayudando a informar a más personas. Los quiero mucho. Si tienen alguna duda sobre el síndrome de Tourette, pueden preguntarme. Amémonos todos, tratémonos con respeto. Siempre traten de ser la mejor persona que pueden ser todos los días. Bendiciones para todos. Un abrazo. Un beso. Adiós. Chao. Adiós, seres extraordinarios.